El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, se reunió el miércoles en Ankara con el alto diplomático chino Wangí para conversar sobre la ampliación de la cooperación bilateral. Erdogan señaló que tanto Turquía como China son países con influencia global y que la importancia de su cooperación va más allá de los límites bilaterales. Asimismo, indicó que sus países están listos para fortalecer las sinergias entre la iniciativa del Corredor Medio de Turquía y la iniciativa de la Franja de la Ruta. Por su parte, Wangí destacó que tanto China como Turquía son representantes de los mercados emergentes e importantes países en desarrollo que comparten amplios intereses en común y aseveró que China está dispuesta a lograr un mayor nivel de cooperación mutuamente beneficiosa y hacer contribuciones positivas a la recuperación económica global.